¡Odiana Patito! Toma asiento que estás en primera fila. ¡Odiana Patito! Toma asiento que estás en primera fila. Confesó que le gusta la idea de enseñar su embarazo, ya que lo considera con categoría y con clase. La también conductora afirmó que aceptó la invitación porque en su estado se siente muy sexy, ya que por lo general las embarazadas están muy sensibles, cambiando de estado de ánimo y no desean estar con sus parejas, pero ella al contrario, anda con el deseo sexual por todo lo alto. Tiene muchos antojos y fantasías sexuales que afortunadamente ha cumplido. Aaron levanta bajas pasiones. El ex de Kay del Castillo, vaya que volvió a encender la llama de la pasión con su nueva novia, o al menos así lo dejó ver cuando tomaba el sol en South Beach, Miami, cuando su amiguito se despertó. Según se observa en las imágenes del portal Temenotas, mientras tomaba la siesta en un camastro, una parte de él empezó a despertar y a dar señales de vida. ¿Con quién estaría soñando Aaron? Un príncipe en apuros alcohólicos. El príncipe Harry visitó el pasado fin de semana la exclusiva discoteca londinense Arts Club, donde estuvo acompañado por varios amigos, entre ellas su prima, la princesa Eugenia. La noche transcurrió con normalidad, sin embargo, tanto alcohol no pareció sentarle muy bien al príncipe. Un testigo en su cuenta de Facebook dijo ver a Harry un poco alegre, terminando vomitando delante del baño de las chicas. Mauricio Clark del Centro de Rehabilitación a Londres A una semana que una revista publicara que el conductor de espectáculos Mauricio Clark se encuentra internado en el Centro de Rehabilitación Oceánica debido a problemas de drogas y alcohol, el titular de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, anunció su participación en la emisión especial de los Juegos Olímpicos de Londres. Clark ya había tenido problemas de este tipo, incluso en 2005 ingresó al mismo centro, apoyado por su jefa de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda. Primero Londres es el nombre del noticiero especial en el que Loret de Mola encabezará para dar detalle a la justa olímpica, donde también participará Ambroso, la ex Miss Universo Jimena Navarrete y Mauricio Clark, quien estará desde Londres. Muere el novio de Lalo España Eduardo España, mejor conocido por interpretar a Margarra Francisca, atraviesa difíciles momentos por la pérdida de su pareja Ranfere Aguilar, quien falleció este domingo. Esta lamentable noticia hizo que el comediante declarara abiertamente su homosexualidad en Twitter. Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va Ranfere Aguilar, la mitad de mi vida y le dedico el amor a lo que hago. Ranfere falleció a las 2.3 de la mañana tomado de la mano de quien fuera su pareja por varios años. Omar Chaparro, Cherlín, Adel Ramones, Freddy Ortega y Alejandra Ley son algunos de los famosos que han expresado sus condolencias y apoyo al actor, tanto en las redes sociales como en el velorio. La presentación de la cantante de Ana Paula en el programa Pequeños Gigantes 2 la colocó en Trending Topic por un día y no precisamente por sus cualidades vocales, sino porque los tuiteros acabaron con la exestrella infantil al grado de escribir que la odiaban. Acompañada por las participantes del reality show de Televisa, Dana Paula de casi 17 años, cantó Ruleta, su primer sencillo de su nuevo álbum. Pero las voces de las pequeñas concursantes opacaron la de Patito. Estos son algunos de los tweets en contra de Dana Paula. Escuché en iTunes el nuevo disco de Dana Paula y está horrible. Asco Dana Paula, sigue siendo en Trending Topic, vomita como la niña del exorcista. Dana Paula, no te odiamos porque eres famosa, eres famosa porque te odiamos. Incluso hubo comentarios con tibias electorales, comparando a Dana Paula con Enrique Peña Nieto. Dana Paula, la Peña Nieto de la música. Si Dana Paula es Trending Topic, ¿por qué debería sorprenderme si Enrique Peña Nieto gana las elecciones?